Bueno, bueno, ya está aquí el tráiler de Agatha All Along, el spin-off de WandaVision, la siguiente serie de Marvel Studios. Quédate que te cuento y analizamos un poco el tráiler. A mí el tráiler me ha flipado, me ha encantado, me encanta el personaje de Agatha y aunque hay algunos analistas que dicen que puede que esta sea la serie menos vista de Marvel Studios, a mí me la pela. O sea, una serie que trabaja Patty Lupón, Aubrey Plaza y por supuesto Katherine Hahn. Es como pek, 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 pero muchísimo además. Se sabe poco de qué va, pero se intuye que Agatha está metida en algún tipo de bucle, de hechizo, del que no puede salir, repitiendo una y otra vez circunstancias. Aparece por ahí un cadáver que parece que podría ser de Wanda Máximo, pero parece que todo está en la cabeza de Agatha y que la quieren rescatar su coven de brujas. Del casting se sabe poco, porque si tú eres en IMDB, apenas hay personajes asignados más allá de Agatha. Sí que parece que Patty Lupón va a interpretar a Lilia Calderu, pero este es un personaje súper secundario de Marvel. De hecho, yo creo que podemos esperar que casi todas las brujas sean brujas que existen en Marvel, pero que han salido una o dos veces. Otro que sí que sale y del que tampoco sabemos qué papel va a hacer es Joe Locke, el actor de Hairstopper que todos los rumores apuntan a que va a hacer de el superhéroe Wiccan. ¿Por qué? Porque es el hijo de Wanda, porque es clavao, o sea, este chico ha nacido físicamente para interpretar a Wiccan. La cuestión es si será Wiccan, si será el hijo de Wanda, si será un personaje totalmente nuevo pero mezcla de todo, no se sabe. La gran pregunta es, si está Wiccan, ¿no puede faltar Hulkling? Y es que los dos son una de las parejas más famosas de Marvel, independientemente de que sea una pareja gay, y todos queremos verlos en pantalla. Pero, ¿quién interpretará a Hulkling? Bueno, pues igual que Joe Locke ha nacido para interpretar a Wiccan, Kit Conor, su compañero en la serie de Hairstopper, ha nacido para interpretar a Hulkling. Pero mucho me temo que no va a ser así. En el casting hay otro actor masculino que se llama Miles Gutiérrez-Riley, que es el que dicen que tal vez sea Hulkling, pero solamente porque es el otro actor masculino del casting. Nada más indica que este vaya a ser Hulkling. Veremos. Yo estoy a topísimo con esta serie, tengo muchísimas ganas. Mirad esta escena en la que aparece el personaje de Joe Locke junto con Agatha Arknas haciendo de tía re chula bruja. Tiene pedazo de actrices, tiene brujas, tiene personaje de Agatha que me gustó muchísimo. Está dentro del ecosistema de WandaVision. No espero que sea en WandaVision 2 porque eso va a ser irrepetible. Pero, chicos, yo tengo muchísimas ganas de esta serie. Déjame en comentarios qué te parece la serie, qué te apetece el trailer, te apetece o no te apetece, te parece necesario, innecesario. Yo creo que aquí innecesario no hay nada. Lo puedes ver o no lo puedes ver. Y yo estoy muy dentro de la serie. Dejadme en comentarios. Dejadme en comentarios. Adiós.